Hola a todos, ¿cómo están? Para este jueves mejoran notablemente las condiciones del tiempo en el centro y sur del país. Después de días grises y lluviosos, el cielo estará parcialmente nublado a despejado. Las lluvias estarán presentes al extremo norte y también al extremo sur, pero con rápida mejora. En la provincia de Buenos Aires se espera buen tiempo para este día jueves, con cielo parcialmente nublado a despejado para el oeste de la provincia. Las mínimas entre 12, 13 y 15 grados, máximas entre los 25 y 26. 25 también para Capital Federal y en la costa atlántica en donde las temperaturas descenderán debido al viento sur también. En Mar del Plata la máxima será de 23 y la mínima de 13. Mejora quedarse en casa durante este jueves y el resto de los días de la semana. Y para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.